Buenas tardes a todos. Empezamos esta serie del Focus. Os presentarán Daniel y Gerard Vertical, cuál es o qué os ofrece. Os lo he puesto aquí en la pantalla que os estoy compartiendo. En primer lugar, en esta pantalla veréis todos los servicios para partners que tenemos, tanto de una empresa de diseño de iluminación, como lo que hablaremos hoy de jardines inteligentes, como una plataforma web. Por lo tanto, son servicios que os ofrecemos. A partir de ahí, una de las consideraciones que hicimos con Daniel hace un tiempo es el hecho de que siempre que estamos hablando de edificio inteligente o casa inteligente, miramos de paredes para adentro. Y el gran olvidado era de paredes hacia afuera, los jardines, que entiendo que seguramente muchos de vosotros, muchos de nuestros partners, habéis hecho algún riego o alguna historia de este tipo. Aquí os ofrecemos más el hecho de poder realizar una instalación 100% de jardín dependiendo de las necesidades del propio cliente. Por ejemplo, si quiere un diseño jardín con plantas que consuman poca energía o poca agua, por decirlo de alguna manera, ahí estarían los de Vertical y más cosas que os van a presentar esta tarde. Esta página web de servicios para partners la tenéis todos disponible. Por tanto, empezamos ya un poco con Daniel, con su introducción. Lo haremos un poco como hacemos siempre. Primero harán la exposición, primero Daniel os dará una entrada, luego Gerard os enseñará más cosas. A partir de ahí, la parte final, cualquier pregunta que tengáis, la podéis realizar, ya sea a través del chat o a través de preguntas o simplemente activando el audio o levantando la mano. Bueno, pues nada, Daniel, te dejo paso. Perfecto, Francesc. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, vamos a intentar, previamente, compartir pantalla. Lo tengo aquí, con zoom todavía no más claro. Aquí la tengo, aquí abajo. Perfecto. Bueno, pues lo que iba comentando. Gracias por la presentación, Francesc. Vamos a intentar explicarle a los partners quiénes somos, qué hacemos. Y bueno, desde que nos hemos sumado a la familia como partner también de Loxon, qué es lo que podemos ofrecer a través de vuestras herramientas de comunicación y gestión inteligente. Pues voy a dar comienzo a la presentación. Bueno, principalmente, ¿quiénes somos? Antes de entrar en la automatización con Gerard, mi compañero, os voy a hacer una pequeña introducción. Intentaremos ser lo más breves, concisos posible. Sabemos lo importante que es el tiempo para todos y no va a ser menos que ser ágiles en la presentación en el día de hoy. Nosotros somos un equipo que nace en 2011 con una misión clara que es la integración de la naturaleza a la edificación. Nos dedicamos al desarrollo de sistemas y tecnología, especialmente diseñados para el revestimiento de proyectos, para sobre todo macro superficies, pero también en viviendas particulares, de proyectos bioconstructivos. Eso significa que al final, a través de la naturaleza, la idea es que en espacios urbanos podamos proteger y conservar el medio ambiente para generar espacios más resilientes con el entorno. No sé si sabéis que al final hay más vida en un desierto que en las propias ciudades. Son más desérticas en lo que es en flora, en fauna y lo que hacemos a través de la naturaleza es volver a reconectar con el entorno. Obviamente trabajamos en espacios muy hostiles que requieren un uso de herramientas tecnológicas que nos permita abordar de diferentes ángulos las necesidades tanto de consumo como las necesidades, obviamente, de la repercusión en las visitas técnicas de mantenimiento. Debemos ser ágiles, debemos ser capaces de tener una respuesta diente y preventiva a cualquier tipo de índole de respuesta que pasa en estas superficies vegetales. Nosotros, como os comento en esta diapositiva, somos un equipo multidisciplinar de ingeniería y arquitectura que al final lo que desarrollamos es una solución integral donde abordamos sistema, automatización y gestión a distancia de estos entes vivos. Donde el objetivo principal de toda esta misión sea la implementación de un servicio integral que minimice el impacto de consumos de agua y mantenimiento técnico, reduciendo así la intervención humana. ¿Cómo hacemos con esto? Al final, parte de la necesidad de que si queremos ser, las viviendas tienen que ser más respetuosas con el entorno, también tenemos que tener a disposición del particular y a disposición de la empresa de mantenimiento un entorno adecuado para actuar en consecuencia. Hablamos, sobre todo, cuando hablamos de instalaciones también de automatización en viviendas de pared hacia adentro, lo que decía Francesc, hablamos de soluciones que minimicen el consumo energético y minimicen los gastos al fin y al cabo. La automatización es para eso, entre otras peculiaridades. Pero, al final, siempre lo que asociamos en esta automatización son soluciones sostenibles o soluciones a largo plazo. Bueno, creo que algo, cuando hablamos del verde, también sucede así, de que es importante conocer cuando hablamos de sostenibilidad. Al final, si hablamos de esta palabra tan utilizada, a veces, muchas veces mal empleada, como se utiliza, si miramos en la Wikipedia, esto no es que lo diga yo, la sostenibilidad se describe como los sistemas biológicos que se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando trabajamos con elementos vivos, sea en jardinería tradicional, llamada jardinería de suelo, o jardinería en fachada o cubierta, que son las técnicas nuevas, sobre todo en la reautorización urbana, si aplicamos este tipo de soluciones, tenemos que ser sostenibles en el proceso que hemos aplicado. La automatización como tal no nos garantiza esa sostenibilidad, no la garantiza a través de un eslabón de procesos. O sea, antes de la automatización debemos hacer un proyecto adecuado de ingeniería, especiado por el lugar, el emplazamiento y el espacio, que determine no solamente dónde vamos a asociar esos sensores, sino de que termine, por ejemplo, también las especies que vamos a utilizar más resilientes al espacio. Y así también lo que minimizaremos es el consumo de agua, entre otras cosas. Pero sí que es importante que vamos y nos dirigimos hacia una jardinería sostenible o hacia una jardinería, como nosotros le llamamos, inteligente. Así de modo, para que nos conozcáis también nosotros, todas las soluciones que planteamos, que sea de integración natural en una vivienda o sea en un gran edificio, todas nuestras soluciones sistémicas han pasado por una evaluación Cradle to Cradle, Lid, Verde, Brim. ¿De acuerdo? Que son las certificaciones en criterios de sostenibilidad más exigentes actualmente del mercado, donde se evalúa el ciclo de vida o la huella ambiental que son producidas en nuestras soluciones técnicas. Esto es importante saberlo porque, como sabréis también, todas las soluciones en la intervención y en nuevas construcciones muchas veces se piden y se exigen criterios en sostenibilidad y nosotros también aportamos este valor. Donde vamos y la parte más importante antes de dar paso a ayer que es la jardinería inteligente como tal. Y esta definición a mí me encanta, que hemos ido trabajando también con el equipo, que al final el término inteligente lo utilizamos como la capacidad de adaptación. Utilizamos el diseño concebido de esta adaptación a las condiciones del lugar para conseguir que estas zonas verdes tengan un mínimo mantenimiento. Adaptarse es analizar, es entender, es respetar. Y debemos aprender a mirar las plantas como lo que son. Seres vivos con unas necesidades concretas según las especies. Esta interrelación que nosotros la asociamos a la automatización con programadores convencionales o sistemas de temporización únicamente es insuficiente. Luego Gerard os va a enseñar un diagrama muy específico a la diferencia en la automatización y sensorificación. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es la que diferencia el cómo vamos a relacionarnos con este ente vivo, es entenderlo y a partir de ahí darle una serie de capacitaciones al ser vivo para que se autogestione en base a sus necesidades hídricas o en base a sus gestiones de mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos muchas cosas. Ofrecemos desde Vertical, ofrecemos la integración natural desde cubiertas verdes, desde fachadas verdes, desde transformar la jardinería convencional en jardinería inteligente. Pero, sobre todo, lo que estamos ofreciendo es que profesionales del sector, como puedan ser empresas de instalaciones como vosotros, también puedan tener dentro de su abanico de servicios este nuevo servicio. Al final, muchos de vosotros instaláis sistemas para aéreos acondicionados, para persianas, para tema de iluminación. Bueno, debéis entender que también, de alguna manera, podéis sumaros a esta iniciativa de crear este concepto de ciudades verdes en el cual estamos trabajando y también se puede sensorizar las plantas, ¿no? Y dar un servicio de vanguardia, un servicio avanzado, a un cliente cada vez más demandante, un cliente más responsable, medioambientalmente hablando, que lo que, aparte de querer ahorrarse grandes costes de mantenimiento o ahorros en consumo de agua, quiere ser más respetuoso con el medio que le rodea, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la automotización y a través de las herramientas de Lockson, pues nos ofrece dar este servicio de vanguardia. Aquí veis diferentes parámetros, ¿no? Porque, al final, la jardinería inteligente, llamada así, no es solamente, como os explicaba anterior, ¿no? El poner un sensor, sino el cómo podemos abordar diferentes emplazamientos y dar esa capacidad de integración natural, tanto sea en fachada, en cubierta, en jardinería doméstica, pero resiliente, pensada en la adaptación en las especies para que consuman menos necesidades hídricas y esté más adaptada la vivienda al lugar, ¿no? Y, obviamente, proyectos de biopostrucción. Muchas veces, cuando tenemos una imagen de un jardín, nos viene la imagen de un parterre, de una vivienda, de un particular, y eso está bien, es un espacio más, pero ahora empiezan a haber otros entornos, ¿no? Más verticales, ya sean en azoteas, ya sean en fachada, o sean en grandes complejos de edificio. Cada vez más, la inteligencia, ya sabéis que está asociada a múltiples dispositivos, ¿no? Estamos en la era del Internet of Things. Bueno, lo que es la naturaleza también empieza a abrirse camino en esta nueva era y entendemos que para hacer estos proyectos de biopostrucción o macrocomplejos, sobre todo, es imprescindible la inteligencia. No significa que en una vivienda doméstica o en una azotea tampoco deba existir. Al final, las diferencias en consumo y en mantenimiento son muy, hemos analizado en este periodo, son abismales con sistemas tradicionales de irrigación. Nosotros ya no entendemos un jardín sin un sistema inteligente, sin un sistema de automatización como el que trabajamos a través del OXO. Esto es en el core donde nos movemos la empresa. Al final, son datos, muchos datos, ¿no? Son de temperatura, a veces son datos de presión, son datos de irrigación, son datos de corrientes, son una serie de datos que al final nosotros los abordamos. Esos datos que a través de la plataforma Emotic, que es donde también abrigamos esos datos y cruzamos esos datos, no solamente nos sirven para analizar a nosotros el estado del jardín y la supervivencia vital de ese entorno, sino que lo que hacemos es trasladar esa información a lo que nosotros llamamos ese perfil técnico profesional que sería un eco profesional, ¿no? Oye, yo me interesa o entiendo la necesidad de generar que el entorno verde de esa vivienda sea inteligente. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es ese cruce de datos y lo que hacemos es una actuación profiláctica del espacio para que la persona de mantenimiento actúe en consideración. Debemos entender que un jardín está dividido en diferentes entornos. Por un lado están los sensores, la electrónica, lo que es el equipo inteligente y por otro lado el jardín alberga plantas, alberga tratamientos fitosanitarios, alberga lo que son fungiridas, lo que son tratamientos para las plantas, lo que son podas, lo que son los cuidados intensivos de la propia planta y eso lo requiere un jardinero, obviamente. Pero la coordinación de estos equipos de trabajo es vital para que al final se actúe antes de que suceda una fuga o detectemos un problema y que la planta sobreviva antes de la incidencia. Si la incidencia está, el entorno verde, ya sea en cubierta, en fachada o en un jardín tradicional, va a haber una merma, va a haber un fallo, va a haber un problema que va a costar una reparación. Toda la jardinería extensiva, toda la jardinería intensiva, debe pasar a un plano más preventivo. Y con los automatismos lo que conseguimos es esa área, esa gestión de datos, que lo que hacemos es pivotarla con los profesionales que están de manera local para que actúen en consecuencia. Esto es, al final, el entorno, el cómo nosotros trabajamos. Al final, si hay un proyecto de jardinería, lo que tenéis que entender vosotros como proyectos de instalación es que al final hay otros tipos de profesionales, no van solos, sino hay un primer profesional que es el périto, que lo llamamos así, que es el que evalúa el proyecto. Si no es lo mismo una vivienda de una reforma que una vivienda nueva, que en ese caso habría que hacer una visita con un paisajista, un profesional, donde habría un proyecto y una redacción de paisajismo adecuado, obviamente, a la vivienda. También un poco a las necesidades del cliente. Y a partir de ahí nosotros recibiríamos esa información para hacer ese tipo de proyecto adecuado y adaptado a los sensores que van a hacer falta. Todo ese proyecto o esa configuración la haríamos otra vez nuestra y la abordaríamos con el equipo de instalación que podrían ser vosotros como partner si os encajara dar este servicio dentro de vuestras plataformas. Una vez está configurada esa instalación y puesta en marcha por parte vuestra, luego ya daríamos parte al profesional de plantación para que una vez que nosotros tuviéramos ese análisis a través de MOTIC, ya la persona de plantación actuara en base a las necesidades de mantenimiento de la planta o de la propia instalación. ¿De acuerdo? Y al final, pues como veis, ese anillo verde, nosotros al final lo que hacemos es englobar toda la solución o estar en cada una de las fases para que se lleve correctamente a cabo el proyecto. Básicamente eso, ¿no? Entendamos como que estamos dando un cambio. Ya se están hablando de las nuevas medidas, como sabréis y habéis escuchado, que prácticamente toda la inversión en Europa va dirigida a la digitalización y al verde y a la lucha contra el cambio climático. Estamos en un entorno cada vez más creando ciudades más resilientes, más resistentes a estos cambios. Y una parte fundamental es la comunicación con el verde. El verde es la fuente, o hablando así, de la fuente de la sostenibilidad, la imagen verde, todos se suman al verde como imagen, pero no somos más sostenibles por más verde que colocamos, somos más sostenibles porque mejor gestionamos el agua y mejor gestionamos ese verde. Y eso significa trabajar con plataformas adecuadas para prevenir esas incidencias. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta esta imagen terminar con la imagen del puente, porque al final intentamos ser ese puente de cambio de una ciudad más urbana, más cimentosa, ¿no? con una ciudad más responsable con el entorno. Bueno, finalizo con esto y dando paso a mi compañero Gerard. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es generar una solución integral donde conlleve la solución sistémica de adaptación, ya sea fachada, cubierta o jardinería tradicional, con una solución electrónica y una solución en automatismo, donde nos permite abordar un análisis y ese análisis trasladar esa información a los equipos de jardinería para que actúen en un mantenimiento más preventivo y no tan correctivo. Eso es lo que al final permitiría es que el cliente tendría una instalación que consumiría menos y por lo tanto consumiría menos agua y también tendría menos tareas de mantenimiento a hacer por parte también del equipo de jardinería, con lo cual haría un ahorro. Y nosotros, una vez finalizada la instalación, nos situamos como un servicio de vigilancia de toda la instalación del jardín. ¿De acuerdo? Esto es importante porque al final nuestro proyecto no termina cuando instalamos un jardín, sino que realmente comienza y comienza una relación con el cliente a través de este servicio. ¿Sí? Y luego, obviamente, ya no sea por nosotros solamente, pero esto también es lo que había comentado a Francesc con los partners del Oxon, que cada vez nosotros, por instalaciones que estamos abordando en todo el territorio nacional, necesitamos instaladores cualificados que hayan trabajado en entornos del Oxon, porque al final son las herramientas que actualmente estamos también utilizando, que nos puedan dar una asistencia técnica en un momento dado para una instalación o incluso técnica para mantenimiento de instalaciones. A diferencia de aires acondicionados, a diferencia de persianos, a diferencia de la inteligencia en vivienda, hay mucha más incidencia, hay mucha más interrelación con valvulería y demás, que sin ser necesario un experto en esta área, obviamente al tener la capacitación de Oxon nos podría dar un soporte a la hora de pasar este tipo de incidencias. Entonces, por un lado, que sepáis que a través de Vertical también estamos generando, nos gustaría generar un network, una red de instaladores que también puedan dar servicio y respuesta a todos los dispositivos y proyectos que estamos dando por zona. Y por otro lado, es que a través de, actualmente de los servicios que nosotros abordamos en Jardinería Inteligente, si os interesa, si os encaja, podemos ofrecer un plan colaborativo entre empresas que os permita abordar este tipo de proyectos sin ser expertos, repito, en la materia, pero que podáis ofrecer a través de vuestras plataformas, de vuestros clientes, a vuestra web, estos servicios de Jardinería Inteligente como, pero al ser decía al principio, de pared hacia adentro, pues también podéis ofrecerlo de pared hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, como sé que vamos algo limitados de tiempo, también dejo paso a mi compañero Gerard, que os dará cuatro pinceladas de lo que es la plataforma Emotic, cómo es la siguiente fase donde abordamos los datos de Lockstone para que os hagáis una idea de los parámetros o los análisis que llevamos a cabo en el cruce de datos para bajar los consumos tanto de necesidades de agua como de mantenimiento de las plantas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Dani. Voy a pasar a hacer mi parte de presentación. A ver. Vale, yo os voy a explicar un poco cómo vamos a llevar a cabo este trabajo con el que está planteando Dani, cómo se lleva a cabo tanto en la parte de Lockstone como luego llevado a Emotic para tener una visualización de la plataforma en general. Espera, un segundo. Vale, me hubiera rebotado, ya está. Seguramente algunos de vosotros ya visteis la presentación que hicimos a principios de verano de Emotic que es una plataforma para los partners de Lockstone y os ofrecemos la posibilidad de controlar vuestras instalaciones de Lockstone de manera centralizada. Os voy a mostrar un poco por un lado la parte de Lockstone, cómo se usa el miniserver de Lockstone y sus extensiones por parte de Vertical para realizar esa gestión de los jardines verticales y cubiertas que ellos instalan y por otro lado cómo se usa la plataforma Emotic para englobar todo esto y sacar conclusiones de los parámetros que se van leyendo. básicamente aquí lo tenéis resumido pues por un lado tenemos entradas de datos de distintos dispositivos al miniserver y luego mediante una lógica de programación se determinan pues unas salidas y hacen unos controles determinados. En cuanto a los sensores tenemos por ejemplo sensores de presión de agua muy importantes para que nos indiquen si en el circuito de agua está la presión adecuada ya que si sale de los parámetros adecuados puede ser que el riego no esté como debería. En base a estas lecturas de los sensores y con la experiencia de Vertical se puede saber si la presión es adecuada o no y generar una alarma en consecuencia. También se ponen caudalímetros que pueden ser o caudalímetros a nivel general de toda la instalación o caudalímetros incluso individuales por cada zona de riego. También se ponen sensores perdón sensores de nivel de depósito en caso de que lo hubiese depósitos de agua depósitos de fertilizante. Una parte muy importante son los sensores del propio sustrato de la tierra que nos muestran temperatura humedad y electroconductividad y por último los sensores referentes al ambiente pues la luminosidad es súper importante para las plantas el dióxido de carbono y temas de partículas en el aire de PM10 PM2 y medio así como incluso de ruido de ambiente. Pues cogiendo todos estos datos y en base a los conocimientos lo que se hace es actuar sobre ciertas salidas. Básicamente lo más importante obviamente el control de las electroválvulas de riego. Luego también podemos actuar sobre dosificadores de fertilizantes fitosanitarios distintos tipos de dosificadores. En base a los sensores de nivel que hemos visto antes de los depósitos si hubiese una válvula de llenado de los depósitos también actuamos sobre las mismas. Puede haber sitios donde haya cascadas de agua pues también se pueden controlar desde el lock zone. Y por último y no menos importante la parte de iluminación en la parte sobre todo de jardines interiores tiene que haber una iluminación artificial específica para que las plantas sobrevivan y con el lock zone conseguimos hacer ese control sobre las luces. Aquí tenéis un poco tres capturas del entorno web del lock zone para que veáis un poco lo que se está llevando a cabo. Por un lado aquí en lugar de trabajar bueno trabajamos con espacios en lugar de ser habitaciones que serían una casa pues nosotros lo traducimos en zonas cada zona de riego será específica y tendrá sus características en función de las plantas y de su ubicación. Por un lado pues en la parte de arriba tenemos información de los sensores humedad temperatura etcétera luego en cuanto a la humedad podemos saber si el sensor está correcto tiene alguna alarma también lo mostramos aquí el estado actual del sistema si está regando esa zona o no está regando y los litros que ha gastado ese día con un puntador de los típicos del lock zone la parte de alarmas muy importante como decía Dani antes porque en función de las lecturas de los sensores podemos ver una alarma enseguida y antes de que le afecte a la planta actuar sobre la misma tenemos el tema de recepción de sensores controles de caudal con el control de caudal básicamente se determina pues si si está dentro de unos márgenes correctos o si por lo que sea hay más caudal de lo habitual es que ha habido alguna pérdida o hay algún problema en el riego ¿no? y así como si el caudal está por debajo de lo habitual es que hay alguna obturación en el circuito de riego pues todo ello se reporta a los profesionales para actuar lo más pronto posible luego en cuanto a la configuración de las zonas básicamente para mí lo más importante al final es la humedad ¿no? que sabemos que para cierta zona pues se debe mantener entre unos valores mínimo y máximo y en función a eso regar más o menos y por último también tenemos en una parte de cuarto de control donde se establece se muestra qué zonas están regando y cuáles no e incluso hay un control manual para activar manualmente las zonas de riego en casos de mantenimiento etcétera por lo que se refiere a la parte de riego explícita hay distintos modos de funcionamiento y aquí vamos a ver las diferencias estas las experiencias que os comentaba antes Dani normalmente cuando se hace una instalación inicialmente se pone en el modo que lo llamamos nosotros horario sin sensor que no deja de ser un programador como el que se monta habitualmente en cualquier sistema de riego un programador con unos horarios semanales y que siempre riega lo que se le indica y punto ¿vale? aquí vemos pues el consumo que tiene este es elevado porque siempre se le suele dar a la planta algo más de agua de lo que probablemente necesitaría otro método de funcionamiento que también se usa a posteriori cuando ya está probado la primera parte es el modo de horario con sensor igualmente hay un horario pero en este caso además durante ese horario el config de lo que hace es mirar si los parámetros de humedad están dentro de lo adecuado y si no lo están se riega y por último ya el control automático que sería un control donde no se establece ningún tipo de horario sino que directamente la propia planta a través de los sensores es la que nos indica cuando hay que regar y cuando no y ahí vemos que se reduce notablemente el consumo de agua pues bien todo esto imaginaros que tenemos múltiples instalaciones pues en este caso es donde entra en Motic para englobar los datos de las distintas instalaciones en una plataforma única y poder sacar unos datos más visión global y sacar mejores conclusiones desde Motic recordad que hay la opción de enviar a plataformas de terceros los datos sobre todo últimamente ayuntamientos empiezan a pedir ya la opción de enviar los datos a Sentilo por ejemplo que es una plataforma de terceros entrando ya en Motic la pantalla base donde se podría tener por ejemplo la pantalla de funcionamiento base sería este mapa donde mostramos las distintas instalaciones que tiene el cliente y el estado de las mismas es un mapa dinámico de Google Maps que tiene navegación puedes ampliar las zonas y te va mostrando la ubicación de las instalaciones y el estado de las mismas si está en verde está todo ok en naranja o en rojo desde aquí mismo de cada una de ellas hay dos accesos directos uno para entrar directamente al web al web interface de Lockson que es muy práctico y otro para entrar a lo que serían las visualizaciones personalizadas que también nos permite Motic aquí tenemos una pantalla un poco más de la parte interna de Motic a la izquierda tenemos el árbol de elementos es donde tendríamos las distintas instalaciones y cada uno de los objetos dentro de la misma en este caso tenemos seleccionada por ejemplo una humedad de una zona concreta de una instalación y esa humedad ese parámetro se muestra aquí a la derecha a la parte de arriba tenemos la configuración del parámetro en sí y aquí abajo un histórico de lecturas de las últimas lecturas y un gráfico temporal de la evolución de la variable que se puede se puede cambiar la fecha de inicio y de fin para poder ver la evolución aquí arriba se ha mostrado por ejemplo una parte importante de la configuración que sería la validación de datos que le llamamos que es el tema de las alertas tenemos una humedad pues esa humedad se tiene que mantener dentro de unos límites dentro de unos parámetros aquí es donde determinamos pues si esa humedad está entre estos dos parámetros quiero decir que está todo ok estaría en verde si está por encima o por debajo y hasta ciertos valores se pondría en naranja en tono de alerta o por encima del máximo o por debajo del mínimo ya sería en rojo esta alerta se indicaría en el árbol así como en el mapa y subiría para arriba en el árbol mismo en cuanto a las visualizaciones aquí tenemos un par de ejemplos de las que se están usando que han hecho en vertical y tenemos un jardín por ejemplo que tiene hasta ocho zonas de riego y en cada una de ellas se han puesto los parámetros que se consideraban importantes tanto de temperatura humedad actual si el sistema está regando o no es en el momento el caudal con el que está regando y el que debería todo ello desde una única visualización y que de un vistazo se puede saber si estamos si está el sistema funcionando correctamente o no aquí abajo tenemos otra otra visualización en este caso es de un jardín de un de un laberinto y se muestran en los distintos colores las las zonas de riego y cada una de ellas pues tiene sus propias características con unas horas de sol concretas con una disposición este o este pues en función de todo eso es donde se establecen los parámetros y se riega más o menos etcétera aquí tenemos un par de visualizaciones más aquí arriba tenemos lo que sería una fachada de un edificio con los distintos tipos de plantas y las las zonas de riego en este caso van por pues unos cuantos cada cada x metros hay una zona de riego y en cada una de las zonas de riego tiene sus sensores y podemos ver el porcentaje de de humedad de la misma y aquí abajo pues un esquema hidráulico de la parte del riego donde podemos indicar el consumo actual por ejemplo o el estado de las válvulas y ya por último también nos permite Motic el hecho de los gráficos cruzados esto es una premisa importante para Vertical porque ellos con sus conocimientos son capaces de ver de cotejar si con una gráfica si los datos que cruzamos son correctos o puede haber algún problema en un jardín en este caso por ejemplo estamos viendo gráficos de temperatura y humedad de un mismo jardín de distintas distintas zonas el que hace las montañitas esto es la temperatura pues que durante durante el día sube la temperatura y al final del día baja esta zona por ejemplo seguramente está encarada al este porque por la mañana sube más la temperatura esta otra al oeste bueno todo esto se tiene en cuenta para para saber qué está pasando en ese jardín y también tenemos la humedad en este caso que son las gráficas que veis aquí abajo que se mantienen dentro de los parámetros establecidos y bueno hasta aquí en principio mi parte de la presentación voy a dejar de compartir perfecto pues habéis visto un poco la explicación que os puede ofrecer Vertical y Vertical.enmotic si alguien tiene alguna pregunta o por chat o levantáis la mano y os damos paso y hacéis las preguntas pertinentes o las dudas que tengáis lo he explicado perfecto comentar lo que os decía al principio sobre todo el hecho de mira los somos muy conscientes de que incorporar nuevas funciones o nuevas funcionalidades o nuevos requisitos a cualquier instalación es complicado porque todo todos tenemos el día a día por lo tanto lo que hacemos es la respuesta al día a día pero sí que el intento es que abráis un poco más la mente en vuestras instalaciones hemos estado hablando de casas de los muros para afuera hay también mucha parte de apartamentos que se están construyendo con una zona común verde por lo tanto ¿por qué no aportar vosotros junto a los profesionales de Vertical? una solución para eso veo que Pablo pone una pregunta en el chat el porcentaje de ahorro de energía supongo que viene de las gráficas que has mostrado tú Gerard con horarios con sensor y solo con sensores no sé si tenéis ¿contesto yo Gerard? sí por favor mira Pablo nosotros hemos llegado a contabilizar un ahorro en los peores casos de un 45% de agua y en los mejores casos con sistemas tradicionales hasta un 80% de agua eso es una instalación convertida ¿de acuerdo? entonces lo que te quiero decir es que muchas veces estamos como hablando un lenguaje para esa comunidad que está hablando francés o esas viviendas de nueva construcción de ahorrar dinero de paredes hacia adentro pero no nos estamos dando cuenta el ahorro considerable que también podemos causar de paredes hacia afuera nos hemos encontrado en muchas situaciones y entendemos que sobre todo por normativas de edificio de consumo casi nulo normativas de huellas ambientales cada vez el jardín está cogiendo más relevancia entendemos que está formalizado con un tipo de instalación más de de interiores no hay que saber de todo lo que está diciendo francés para eso también estamos nosotros y la idea de este webinar y de estas charlas que puedan servir para por lo menos daros un punto de visión que se puede llegar a hacer y luego obviamente el ahorro máxime lo va a definir no en la automatización en sí lo va a definir un buen anteproyecto de especies un anteproyecto adecuado a ese edificio y es cuando cuando toda la función va a funcionar correctamente poner un sentido un sensor en una planta simplemente para automatizar muy poco vas a vas a percibir esos ahorros al final va con una solución completa integral desde la fase más de redacción de proyectos que luego al final el sensor es un parámetro que cruzamos con los datos que nos permite abordar la incidencia correctamente o en tiempos ahí es donde se va a percibir ese ahorro no simplemente colocando el sensor puedes Daniela voy a la pregunta ahora puedes poner algún ejemplo de instalación sé que tenías aquí en Barcelona un hotel un jardín interior un poco nada dos o tres ejemplos y qué soluciones habéis aportado por ejemplo hicimos una fachada porque al final la jardinería nueva es lo que hablábamos ya no hablamos solamente de parterres sino que la jardinería nueva la estamos encontrando más en fachadas y en cubiertas verdes que al final es un elemento constructivo más del edificio es una parte más y la relación de esta pared verde con el edificio existente en este edificio hicimos una intervención de 30 metros de altura con un sistema de automatización estaríamos en un entorno de 8 a 10 litros el metro cuadrado en este caso hablamos de un espacio adiabático un espacio interior ¿de acuerdo? que siempre el espacio es mucho más controlado que un exterior por la incidencia de vientos dominantes o obviamente de las dependencias climáticas cambia muchas veces la incidencia del riego en el ahorro pero el interior lo tenemos mucho más controlado y la comparativa es mucho más más consecuente con un sistema de programación tradicional por llamarlo así y en un sistema de programación tradicional cuando habíamos utilizado años y tiempos atrás pues estaríamos al borde de 8 o 10 litros el metro cuadrado poder ser más o menos una media a lo mejor anual de 6, 6,5 8 litros el metro cuadrado dependiendo las circunstancias en este caso con la automatización pudimos llegar al 0,5 1,5 litros el metro cuadrado litro día es ahí una parte muy diferencial pensar de que estos entes vivos estos entes verdes la idea es que vivan y evolucionen con el edificio muchos 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 años entonces si contamos la diferencia de litros por metro cuadrado y cuando hablamos de grandes superficies aún el ahorro es mucho mayor también sabemos que el agua se paga por tramos paga más que al final quien más quien más gasta entonces al final ya no es el ahorro del agua sino el ahorro económico contra no lleguemos a sobrepasar ciertos límites para que no te penalicen en el coste metro cúbico pues obviamente al bolsillo del propietario lo va a notar mucho más yo pienso que no solo por el tema de ahorro económico evidentemente pero sí que veo todo relacionado con muchas veces que hemos hablado contigo Daniel el hecho de que nosotros nos enfocamos al ahorro energético pero el agua con mucho avisos de inundación de baños o tal pero realmente no habíamos mirado esa otra parte Pablo de nuevo gracias Pablo por las preguntas menos desde que te lanzas referente a la instalación entendemos que no tengo conocimiento alguno de jardines ¿qué clase de ayudas o apoyo nos darán? ¿podemos hacerles llegar proyectos para evaluar? Sí Pablo un poco a lo que hablamos también en la presentación la idea es que entendemos que esto es un entorno nuevo para vosotros que es iniciar que dentro de vuestros servicios si os interesa poder ofrecerlo lo podáis hacer obviamente nuestra idea aborda el proyecto de inicio a fin nosotros hay que establecer ese marco colaborativo pero nosotros lo que nos encargaríamos inicialmente es de toda la fase de reacción de proyecto la fase de ingeniería de plantas la fase de ingeniería de riego y obviamente la configuración del equipo luego por parte vuestra ya siendo instaladores del Oxxon pues ya miraríamos la configuración también que es lo más adecuado para que sea lo más rentable para ambas partes pero la idea es que el proyecto que se aborde se aborde con garantía de éxito entonces cada parte que esté compensada el trabajo Perfecto yo diría que ha quedado bastante claro sí perdón un poco al hilo de lo que decías también ya no solamente el ahorro que decía Francesc sino creo que hay una parte muy importante es tener una instalación controlada muchos propietarios que adquieren este tipo de jardín ya sea fachada cubierta o jardinería tradicional sobre todo en los casos que os encontréis más en vivienda es una jardinería tradicional de suelo en estos casos muchas veces se dejan las llaves de un coste de una jardinería que puede suponer hablamos de miles de euros pero suele suponer un gasto inicial de hacer todo el proyecto de jardinería muy importante como para simplemente dejarle la llave de esa supervivencia a un jardinero únicamente o simplemente a una persona que visite la instalación cada X días un árbol vale mucho dinero unos arbustos valen mucho dinero y muchas veces no se tiene en cuenta lo que puede suponer el coste de reparación de este tipo de especies entonces nosotros nos posicionamos más al lado del cliente al lado del propietario al final una vez que se termina la instalación y tenemos controlada y tenemos automatizada ese jardín vamos a dar un servicio de vigilancia un servicio de seguridad de control de monitorización de la instalación que va a permitir saber cuando ese jardinero acude por qué acude qué es lo que ha sucedido cuáles son los tiempos de reparación de esa instalación porque para nosotros os hemos enseñado este entorno pero luego trabajamos con un entorno también de facilities de gestión de tiempos de trabajo y eso permite también dar un repositorio de información muy valuoso muy valuoso al cliente para que de alguna manera sepa qué paga por lo que está pagando les obtengo a Diego que hace una pregunta dentro de la fase de proyectos se tiene en cuenta el control de roedores insectos u otros seres vivos que pudieran incomodar a los ocupantes del edificio dentro de la sensórica y monitorización de estos hombre es interesante la pregunta peculiar pero nosotros no al final somos especialistas en la parte vegetativa sí que hay ciertos de especies que pueden repeler un tipo de insectos y es más que prolifera más en una zona o en otra eso se deberá evaluar en base a las necesidades del tipo de cliente el hecho de poner un tipo de variedades de especies más adecuadas no obviamente ya no hablamos pues el uso la usabilidad del jardín en el caso para niños el tipo de especies pues algo muy sencillo ¿no? como como puedan pinchar como puedan tener o sean atractivas para ciertos roedores todo eso se tiene en cuenta pero nosotros no hacemos un análisis de la de la fauna autóctona que pueda pueda afectar al cliente como tal creo que eso es la propia experiencia con el entorno que tiene la vivienda en caso de eso una vivienda nueva deberíamos nos deberían explicar qué necesidades tienen en cuanto al jardín bueno esto del jardín es un mundo ya veo las preguntas y todo perfecto pues si no hay más preguntas agradeceros Daniel Gerard la presentación y bueno espero que sea interesante para todos que se pongan en contacto con nosotros daremos vuestra dirección y si no la página web aparece vertical y si no la página web propia de vertical agradecerte tu tiempo Francesc y a todo el equipo de Lockson por abrirnos esta ventana también con los partners y los amigos que instalan los equipos de Lockson y sobre todo intentar aportar esa visión de que la jardinería va a jugar un papel más relevante también en la nueva construcción no es porque lo diga yo ya es un marco de normativa europea y que la inteligencia asociada a las plantas bajo demanda la necesidad de bajo demanda también es un hecho que se va a a normalizar y es un hecho que se va a poner en normativa también a la hora de del consumo de los edificios entonces es una parte más importante creo que no quiero que os llevéis una sensación de que tengáis que aprender de plantas o tengáis que saber de jardinería para nada es el caso vosotros sois especialistas en instalaciones de eso se trata pero la idea es intercomunicar la parte de dentro de la vivienda con la parte exterior todo es vivienda desde que está en el muro de la valla también es vivienda y creo que eso es importante y entendemos que webinars como esto puedan servir para aportarnos esa visión de que también se puede llegar a hacer y que también podemos producir ciertos ahorros en consumo de agua que es importante y dar un servicio de seguridad y control a toda la instalación para que sobre todo el que adquiera el conjunto de la instalación de la vivienda pues maximice los costes que ha invertido en ella perfecto de hecho bueno esto es un poco la idea de Lockson no solo evidentemente vender productos pero no solo eso sino dar servicio a los partners como muchos ya hemos hablado con vosotros os hemos ayudado a generar negocio pero también poder tener más posibilidades de generar más negocio esto es un poco la idea del win-win y además contentos porque ahora estaba viendo la imagen con el Moti que es uno de los colaboradores con Vertical por tanto ya estamos a colaborar entre los colaboradores por tanto perfecto muy bien pues muchas gracias y nos vemos en el próximo que Focus es cada 15 días nos vemos en el próximo muchas gracias gracias hasta luego